¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El robot, compañeros, a quien escuchamos en esta voz tan suave, amable, se está dirigiendo a Jairo. Aquí me acompaña Jairo, de solo seis años, es un paciente del área de quemados, del hospital de Niño de San Borja. ¡Jairo! Está medio... Acá... ¡Hola, Jairo! Jairo, quiero que me cuentes una cosa acá, entre tú y yo. ¿A quién entiendes mejor, al robot o al doctor? ¡Al robot! ¡Al robot! ¿Por qué? Está algo más bonito. Ajá. Y tú le sigues todo lo que dice el robot al pie de la letra. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Pero, compañeros, ustedes pensarán... Sí, ya está. ...que este robot aún no tiene nombre, ¿ah? Es más lúdico, pues, ¿no? Claro, pero además, acá, secreto, no solamente habla en español, sino también en quecho. Vamos a escucharlo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Y es que esta vez el robot no se... No se ha dirigido a Jairo, sino que se ha dirigido a Dilan. Dilan viene de Ayacucho, también es paciente del área de quemados. Dilan. ¿Pudiste entender de todo al robot? ¿Sí? ¿Cómo está, señora? ¿Se entiende lo que dice el robot? Sí. 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 Sí se entiende. Te voy a hacer la misma pregunta entre tú y yo, Dilan. ¿A quién le entiendes mejor, al doctor o al robot? ¿Al robot? ¿Al robot? ¿Por qué le entiendes más al robot? Ah, sí. Es que sigue el robot hablando en quechua, entonces es un poco complicado. Pero lo cierto, compañeros, es que yo estoy contratado al robot. Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo con el robot, aparte le entiende todo. Además, les cuento que esta es una innovación que se está implementando en el área de quemados, aquí en el Hospital del Niño. Y precisamente, pues, vamos, me van a explicar muy brevemente la doctora María Cristina Medina, que es la coordinadora técnica de Unidad de Desarrollo e Investigación. ¿Cómo es que ustedes han llegado a esta maravilla, a este doctor, doctor? Bueno, este, bueno, robot doctor, doctora. Bueno, primero, este, gracias por la invitación, gracias por venir a visitarnos. Nosotros somos de la Unidad de Investigación e Innovación Tecnológica. Este proyecto de robótica nace conjuntamente con la Universidad Católica. Esta Universidad Católica crea este robot social y este robot social nace la necesidad porque nuestros pacientes de quemados tienen muchas curaciones durante el día. Incluso el paciente quemado dura un tratamiento de años. Y es por eso que antes de ingresar a la curación, el robot lo que hace es interactuar con el niño y explicarle el procedimiento paso a paso para que ellos, en forma mucho más sencilla, con palabras que ellos conozcan, puedan conocer y saber cómo se va a realizar este procedimiento. Claro, y esto ayuda a que los pequeños, Cintia, Luis, le pierdan el miedo a estas curaciones, a estas intervenciones quirúrgicas, de que sepan de repente de alguna manera lúdica lo que se les viene y ya vengan preparados. Porque a veces no entienden en medio del nervio a los papás, al propio doctor y ahora tienden pues a este robot. No sé si tienen alguna consulta, compañeros. Oye, aquí tu enlace porque vemos además cómo te responden los pequeños. Sí, le entiendo más al robot, dicen ellos, que a los doctores y es una además forma de motivarlos, ¿cierto? Llamar la atención, distraernos. Una excelente alternativa, efectivamente, ¿no? Felicitaciones, por supuesto, a todo el personal del Hospital del Niño de San Borja. Muchísimas gracias, Jackie, por toda esta información y bueno, un gran abrazo, por supuesto, a estos niños maravillosos, a sus padres también, a todo el personal médico y a nuestro amigo el robot también, por supuesto. Y pronta mejoría para todos los pequeños, así que confíen muchísimo que pronto serán dados de alta. Gracias, Jackie, por la información desde el Hospital del Niño.